Álgebra, álgebra, ecuaciones, todas las ecuaciones de primer grado, que ya dije yo que me había que hacerlas, bien, para hacerlas bien, no para hacerlas en plan washi-flei, por ejemplo esto. Yo os digo que el algoritmo, para explicarle, hay gente que dice que Saba hace ecuaciones, bueno, yo tardo menos en 4, es incorrecto, totalmente, pero hay que hacer un ordenado para hacer esto. Primero pongo un 1, y lo multiplico todo por 20, ¿cuál es el mínimo de un múltiplo? 24, 24. Entonces yo lo que hago es escribirlo. Porque yo como yo no estoy tan rápido como algunos, que yo conozco, pues yo lo hacía poquito a poco. 24, entonces eso es 3. Cuidado, cuando sea un 1 hay que ponerlo, que no ponga el 1, eso cambia el signo. Fijaros yo lo que tardo. 3x, esto es mecánico. Esto le cambia el signo, menos 2x más 7, 5 por 2, 120. Y mi supercalculadora. Esto hace algo, ¿no? Soy un jedi. ¿No lo habéis visto? Me he concentrado y la cosa ha venido a mi mano. No, la calculadora. ¿Tudo? Hello. ¿Cómo estás? Thank you very much. ¿Pero esto qué es? ¿Un regalo o qué? Vale, vale, vale. Tío, lo sabe todo menos lo que tiene que saber. Menos 192, más 12, menos 18. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero tú no quieres estudiar. ¿Tú quieres estudiar o no? ¿Tú quieres estudiar o no? Ah, que te vas a ir a tu casa a estudiar, ¿no? Claro, y te vas a ir a estudiar, ¿no? Sí. Vale, vale, venga. Vete, vete. Ya, ya, sí, sí. Que sí, que sí. No, el resultado de estudiar son las notas. Si tú apruebas todo, es que has estudiado. Si no, ya veremos el día 3. ¿Cuánto salen las notas? Vale. Pero el día 4. El 4. El viernes, ¿no? Sí. ¿Qué? Bueno, ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado. ¿Borro o no borro? Sí. Yo os dije que esto es igual que el deporte, para hacerlo bien y rápido y que practica. Ya lo que ustedes queráis. Entonces, yo os enseñé una manera de inventar las ecuaciones de segundo grado. No sé si os iba a acordar yo, ¿no? Sí. Entonces, esto sería... Menos B, que sería menos menos 7. Yo os señalé que mejor que lo ordenara ahí. De B cuadrado. B cuadrado. Menos 4 por A por C. Partido 2 por A. Entonces, esto queda menos menos 7 más 7. No tiene solución, ¿no? ¿Tiene solución o no? No, porque da negativo. ¿Sí o no? Si es negativo, a raíz de un número negativo no se puede hacer. Así que no tiene solución. Hace una que sí tenga, porque si no... Este sí tiene solución. X igual a menos B, menos menos 6, 6, más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado. Sería 4, 6 más menos raíz de 16. Partido 2, 6 más menos 4, partido 2. Y esto tiene dos soluciones. 6 más 4, partido 2. Y 6 menos 4. 6 menos 4, partido 2. 5 y 1. Luego estaban las incompletas. En las que podía faltar la C. Es decir, faltar el número. En cuyo caso se sacaba la X de factor común. De aquí salía X igual a 0. 2X menos 8 igual a 0. De aquí salía X igual a 4. ¿Vale? Y cuando faltaba el número de la X, la B. Pues se hacía como si fuera una ecuación de primer grado. Es decir, se acababa el 8, se simplificaba, se hacía la raíz cuadrada y tenía soluciones. Más 2 y menos 2. ¿Vale? Otra cosa. ¿Vale? ¿Vale?